muy buenas amigos qué tal cuánto tiempo bueno pues me alegra saludarlos a todos a todos mis seguidores en youtube el motivo de este vídeo pues bueno pues es diferente a los vídeos que habitualmente pues estuvimos haciendo relacionados con teoría de plomería o de fontanería teoría de calderas de calefacción y luego diferentes vídeos también de práctica como sabéis bueno pues a mí la vida me cambió un poco el marco de circunstancias ya es diferente en el cual me encuentro marchamos de españa para guatemala con la intención pues de impartir otro tipo de cursos en veces de cursos de formación de fontanería y calderas y calefacción bueno pues en este caso vinimos aquí a guatemala donde nos encontramos ahora para impartir cursos bíblicos a lo largo de este tiempo pues hemos disfrutado mucho de hacerlo y también pues hemos conocido a diferentes familias hemos hecho diferentes amistades y entre ellas pues hemos conocido a una familia pues son increíbles son magníficos erika jose y su hijo dylan ellos vinieron de venezuela por razones obvias sabemos las dificultades que hay allí no solamente ahora allí en venezuela no sino en el mundo entero debido a lo que tiene que ver con la pandemia del 19 no lo cierto es que vivimos en tiempos críticos y difíciles de manejar pero hablando de esta familia pues yo quería hacer un llamamiento porque es una familia que los queremos mucho pero ahora pues están pasando por una dificultad más y es que dylan pues pues tiene una enfermedad que es muy rara no es difícil de de describir pero bueno han dado un poco con lo que es la solución tienen que hacer una operación que es muy costosa y claro ellos pues dependen de nuestra ayuda por eso yo os quería hacer a todos un llamamiento si de alguna manera pues podríamos aportar nuestro pequeño granito de arena en la descripción del vídeo pondré pues lo que tiene que ver con un enlace para si les queremos apoyar lo poquito que podamos siempre será bienvenido están atravesando verdaderas dificultades porque además del pequeño negocio que tenían pues lo tuvieron que cerrar debido a esta pandemia del cobi 19 la esposa el esposo para más complicación ha tenido recientemente un accidente tiene más la pierna la tiene escallolada y bueno el caso de dylan con esta enfermedad tan extraña pues están atravesando pues verdaderas verdaderos problemas y pruebas dificultades por lo que por eso pues recurrimos queridos amigos a vuestra ayuda y si de alguna manera pues podemos apoyarlo yo estoy convencido de que sí de que este llamamiento será positivo y yo en mi vida he podido experimentar pues como se cumplen ciertas palabras que encontramos en la palabra de dios la biblia mirad en hechos es uno de mis textos preferidos yo por experiencia lo he podido lo he podido ver hechos capítulo 20 fijaros hechos 20 el versículo 35 dice en todo les he demostrado que deben trabajar así de duro para ayudar a los que son débiles y que deben recordar estas palabras que dijo el señor jesús hay más felicidad en dar que en recibir y es cierto no sin importar lo que podamos ayudar a nivel a nivel individual o como sabéis es un canal que promocionamos pues marcas potentes de de carteras entonces pues si ya no es a nivel individual sino este llamamiento pues también lo ve pues a nivel profesional algún fabricante alguna marca potente o alguna fábrica pues también les les pedimos su ayuda y que también pues haremos pues vídeos también promocionales de quienes nos nos ayudaron de de alguna manera también para compensar la ayuda y también pues se publicará a nivel individual quienes nos ayudaron por lo tanto pues os rogamos vuestra ayuda y a ver si pues con también con la ayuda de el que está arriba pues podemos ayudar a al joven dylan añadiremos también un vídeo a este en el cual pues podréis conocer al joven tiene 20 añitos y con muchas ganas de vivir y seguir adelante al igual que toda la familia por lo tanto de verdad que os damos las gracias por anticipado y pues esperamos que todo esto se desenvuelva bien iremos publicando cómo va haciéndose toda la molesta y finalmente pues como como se ha desenvuelto todo hoy es día 15 de julio del 2020 por lo tanto pues a ver si en la mayor brevedad posible pues somos capaces de darle la ayuda que necesitan que hay tal vez entre muchos pues no sea tanto porque son aproximadamente unos ocho mil euros lo que necesitan para que pueda operarse aquí en guatemala nosotros estamos residiendo residiendo en un pueblecito también muy bonito rodeado de árboles esto parece la selva y con gente muy humilde pero también muy amable y nada seguimos con con la obra adelante así una vez más agradecemos pues vuestro apoyo y esperamos que de alguna manera pues esto tenga un final feliz que sin duda que con vuestra ayuda será será una realidad muchas gracias por todo y bueno en un futuro cercano también pues espero subir algún otro vídeo más de esos que vosotros este siempre estábais esperando con la solución a problemas de diferentes habilidades de las cárceles pues esto era lo que os quería comunicar insisto que abajo pues en la descripción pondré los enlaces y en la página en la que se puede aportar las ayudas pues ahí sale el nombre de los que apoyaron y también incluso si alguien lo quiere hacer anónimamente en cualquier caso pues se agradecerá vuestra ayuda ha sido una vez más gracias a todos suscriptores seguidores y técnicos y a todos los que me seguís en este canal os deseo que tengáis un buen día chao hola a todos mi nombre es dylan perdomo tengo 20 años de edad soy un venezolano actualmente residiendo en guatemala hace aproximadamente dos meses me diagnosticaron con una enfermedad llamada hipertiroidismo o también la conocen como la enfermedad de grave base 2 la y por la situación actual de nosotros aquí en guatemala de haber migrado de venezuela no tenemos los recursos para costear la operación les quiero dar gracias a todas esas personas que ya nos han tendido su mano y nos han ayudado económicamente para lograr la operación y sin embargo quiero animar a esas personas a alcanzar esa meta porque todavía estamos un poco lejos sin antes mano darle gracias y pues de todo corazón mi familia y yo le vamos a agradecer inmensamente gracias y